Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy vamos a preparar un pastel de ese que siempre decimos Recuerdame, es un gancito Entonces para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes Vamos a necesitar un molde para panqué previamente engrasado y enharinado Yo aquí lo tengo engrasado con el desmoldante Vamos a utilizar una caja de harina para pastel Leche, huevos, dos cucharaditas de harina y una cucharada de leche en polvo Ok, las instrucciones vamos a seguir las que vienen en la cajita de tu elección Lo único que vamos a intercambiar es el agua por la leche Vamos a poner aquí nuestra harina Vamos a poner la leche en polvo Recuerda que de todos modos las medidas se las voy a dejar aquí en la cajita de información Si, las dos cucharadas de harina Huevos Y de leche nos está pidiendo una taza que es lo que yo le voy a agregar Digo, no la pidió de agua, pero yo le estoy echando leche, acuérdense Y antes de que me pregunten El aceite lleva media taza pero no la pueden cambiar por mantequilla Para que no me vayan a estar preguntando que si pueden sustituir el aceite por mantequilla Ahí está Todo esto lo vamos a batir perfectamente No se olviden de raspar sus tazones y recuerden Que la tienen que batir la harina para que salga esponjosita Para un mínimo de 3 a 4 minutos Aquí ya lo terminamos de batir y ahora lo voy a echar a mi molde Nada más lo van a llenar hasta la mitad chiquilla Ya sea porque luego se les tira y ahí se andan quejando Que ahí se me tiró, que no me creció, que se me amarró Cómo no se les amarra el marido Ya con la que les quede pues hacen unos cupcakes o otra cosa Pero esta no la vayan a llenar porque Más vale que nos quede más chaparrito Que se nos vaya a caer y nos quede todo feo Esto lo vamos a llevar a horno a 180 grados por espacio De 30 a 40 minutos dependiendo de tu horno Y la prueba pues es la del palillo Ahorita regresamos Miren, continuamos con el ganchito Ya tengo aquí mi pan, si se fijan Crece bonito porque no hace así la panzota Entonces vamos a ocupar Aquí le vamos a ir calculando Crema para batir Vamos a poner una media taza Y las aspas tienen que estar heladas Y el tazón también donde lo vas a batir Y la crema vamos a batir hasta formar medios picos Miren chiquillas Cuando hace estos picos es cuando tú le puedes agregar azúcar si quieres Yo no porque todavía le voy a poner mermelada Entonces nada más batimos bien A que se monte un poquito más Pero no la queremos muy montada Bueno aquí tenemos el pan Fíjense como queda bonito Pero yo lo voy a tener que voltear Fíjense que bonita queda la textura Y no se nos rompe Ahora vamos a cortarlo por la parte del medio No importa si te vas derecho Si no, no hay ningún problema Ok Y esta parte La voy a poner aquí Vean que bonito nos queda La migaja Entonces voy a partir Aquí Voy a hacer más o menos un Un huequito para rellenarlo Ahí ustedes le van calculando Si Y si lo quieren más alto Lo pueden hacer De dos pisos Vamos a llamarlo así O sea doble Vamos a irle quitando De donde le marcamos Así Y la vamos a ir poniendo Sin llegar al fondo O sea al piso De su charola Pues Ya dan de cuenta Que van a ser como si fuera Una alberquita Pero miren que bonita Migaja Está divina También esta harina Este Es muy noble Como te puedes fijar Tómalas muy en cuenta Para tus postres Ok Aquí voy a echar Lo que es nuestra Mermelada de fresa Si Ojo Quiero decirte algo Antes de que me vayas También no te entre la duda Esta harina Es para El gansito Sale Si la quieres hacer Para un pastel de boda O algo así Ya sería Otra receta Que está aquí en el canal Que se llama Pastel especial Para fondant Y ese queda muy rico Entonces ahora vamos a Poner nuestra crema Para batir aquí encima De hecho también Si no tienes la crema Para batirla Puedes sustituir Yo Yo lo haría Por merengue Suizo O merengue italiano Que también es blanco Y es riquísimo O sea El chiste es que sea blanco Ya lo que tú le quieras poner Ya Ahora lo vamos a tapar Y vamos a reservar Bueno ya lo tapamos Y ahora lo vamos a poner Sobre esta rejilla Es decir Lo vamos a voltear En la mano Y con mucho cuidado Lo vamos a poner De esta manera Para poder tirar El ganache Y que Si lo que caiga El exceso Pues obviamente Nos caiga No es necesario También que lo tapes Así completamente O sea Hay que ser un poquito Originales Este Y también ponerle Tu toque Sale Vamos a Bañarlo así Y sobre una superficie Limpia Para que lo puedas Utilizar el otro Que esté cayendo Recuerda que la receta Del ganache También te la Proporcioné En el pastel Del kinder sorpresa Que también Lo vas a encontrar Aquí Sale Vamos a embarrarlo Bien Bien por todos lados Así lo vamos a dejar Escurriendo Para que caiga Todo el exceso Y ahorita Lo vamos a pasar A una charola Vamos a dejar Que se escurra Ahora Ya lo pasé Acá Y ahora Pues vamos Vamos a echarle Harta De estas chiquillas Porque el gancito Pues ya sábanas Que cobijas Que es con esto Bueno Y que tal Nos quedó Nuestro gancito Chiquillas Divino Ahora Vamos a Probar Lo que les parece Vamos a probarlo Chiquillas El gancito Ay Ahora si Un rebanadón Chiquillas Porque no Hombre Vamos a ver Que se haya cortado Bien Si Y ahora Vamos a pasarlo Para acá Ya les muestro Vean que padre Queda Así con la Mermeladita Y todo Ya si quieres Pues tú le cortas Más para arriba Para que te marque Más Pero ve nomás Que rico se ve Así nuestra mermelada Ay Y ve chiquilla Vamos a ver Vamos a ver Porque esto está De tentación No en serio Que está Riquísimo Vean La mermeladita Ya con el Con la cremita No me chiquilla Y luego Por mi le echaba Todavía más mermelada Y más cremita Ay Este especial Este especial El ganache El pan Es que todo Está en su punto Y el pan Créemelo No sabe absolutamente Nada A casa A nada Ay No chiquilla Está buenísimo Recuerda Que la cocina Es con amor Y no Por obligación Nos vemos Nos vemos En el próximo Video Espero Este video Ha sido De tu agrado Ya sabes Manita arriba Compártelo En tus grupos Se agradece Y Un beso Para todos Y muchas gracias A mis nuevos Suscriptores Un beso Un abrazo Y los quiero Mucho Bye Bye